A raíz de un procedimiento de estética, mujer de 29 años de edad fue remitida a las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. Uno de los encargados de esta área entregó detalles de acuerdo al diagnóstico con el que ingresó la paciente. Esto fue lo entregado por el profesional de la salud. La paciente es una paciente femenina de 29 años de edad, quien ingresa en nuestra institución el día 1 de marzo, siendo las 23 horas con 17 minutos, en muy malas condiciones generales, con signos de shock séptico. Se inicia manejo de acuerdo a los protocolos, pero a pesar del tratamiento, entra en un estado refractario a las medidas médicas y finalmente la paciente fallece el día 2 de marzo, siendo las 18 horas y 37. Dejó claro el coordinador médico Iván Ortiz que Medicina Legal será los encargados de entregar con claridad cuál fue el causal de la muerte de la joven barranqueña. La causa de la muerte la determinará el Instituto de Medicina Legal y Medicina Legal. El profesional de esta área recalcó que cualquier procedimiento quirúrgico, por sencillo que sea, tiene sus complicaciones.